Este domingo inició el periodo de prueba de la ciclovía dominical para establecer una mejor movilidad en el Centro Histórico de Morelia. Tonatiuh Hernández, voluntario de la Asociación Civil Visibilízate, señaló que el tema sigue en proceso de solución, pero ya se ha habilitado un carril para desfogar el tránsito vehicular. Se ha reactivado un carril porque antes se cerraban los dos sentidos de la avenida Madero, esto para que transiten los vehículos, sobre todo el transporte público. Y ahora pues esta apertura del carril es justo por una serie de negociaciones para que el tráfico fluya un poco mejor, porque sí existe una molestia lógica por parte de los transportistas, pero bueno, también se tiene que entender que tiene que haber un acuerdo para que esto siga habilitándose y ellos puedan hacer su trabajo también de la misma forma. El voluntario manifestó que Visibilízate encargada de la ciclovía recreativa dominical continúa con el paseo nocturno que se hace en los días miércoles. Nosotros lo que hacemos el día domingo aquí es activar el bici préstamo. La actividad consta de solicitar una cooperación por un determinado tiempo para que puedan disfrutar de la vialidad de la avenida Madero, que es la avenida principal de aquí en la ciudad. La cuota de recuperación es de 30 pesos y se solicita, se presta la bicicleta por 40 minutos. Bueno, igual puedes solicitar el doble, 60 pesos, claro, ese es nuestro tiempo. Por la pandemia del COVID-19, indicó Tonatiuh hubo mucha demanda porque se reabriera el programa de la ciclovía. Porque al final de cuentas yo creo que es para todos muy placentero venir y poder recorrer la avenida Madero, de forma segura sobre todo. Y bueno, vemos que no solo hay ciclistas, también pueden venir la gente a andar en patineta, patines, caminar, correr. El programa, explicó Tonatiuh, es para generar más conciencia acerca de la forma de convivir en los espacios públicos. Si bien, dijo, aunque las calles están hechas para los coches, el ciclista tiene derecho a transitar con seguridad, lo mismo que el peatón y todos los que cohabitan los espacios públicos, esta es la razón de la ciclovía, aseguró. En cuanto a los protocolos sanitarios, todos los voluntarios y quienes trabajan en la ciclovía del domingo llevan cubrebocas. En el área de la recepción y donde entregan las bicicletas, cuentan con gel antibacterial y desinfectante. Y cada vez que una persona solicita una bicicleta o entrega la que utilizó, esta se desinfecta. El joven explicó que la invitación está abierta para que otros jóvenes quieran involucrarse en el proyecto y que apoyen los domingos de la ciclovía, atendiendo a las personas en los préstamos o rentas de las bicicletas. Actualmente hay entre 15 y 20 jóvenes que apoyan el programa. A veces llegamos a ser 15, a veces llegamos a ser 20, no hay una cifra exacta, pero pues entre más manos, mucho mejor, ¿no? Se agradece, claro. El periodo de prueba de la ciclovía dominical se aplicará los domingos del 26 de diciembre y 2 y 9 de enero de 2022 y se consideran rutas para el tránsito seguro de ciclista, peatones y automovilistas. Con imágenes de José Ángel Gutiérrez e información de Luis Felipe Reynoso, Agencia Cuadratin.